Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Gotas de Fe y Esperanza para hoy, miércoles 3 de mayo del año 2017, el nombre de Jesús, de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. ¿Qué nombre está tallado en su corazón y en su alma? Hay dos individuos que le reclaman a usted, el Salvador Jesús y el charlatán Satanás. Jesús demostró que nos ama, hermanos, cuando se dio a sí mismo como el sustituto, el sacrificio que habría de lograr nuestro perdón. Gracias a la obra de Cristo, los creyentes, como usted y como yo, somos justificados y hechos justos con el Padre. Pero, a pesar de lo que Jesús ha hecho, Satanás sigue queriendo apoderarse de ti y de mí. A través del lavamiento del bautismo y de la fe que nos da y mantiene el Espíritu, el nombre que con orgullo debemos llevar tallado en nuestro corazón es el nombre de Jesús. Como San Pablo les escribió a los creyentes de Corinto, ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, en resumen, cuando alguien nos mira o nos escucha hablar, debería decir, se nota que esa persona pertenece a Jesús. Hoy día, hoy miércoles, festividad de la Santa Cruz. Vamos a hacer, hermanos, que en nosotros la gente vea ese nombre de Jesús que nosotros no solamente predicamos, sino que lo vivimos con nuestras acciones y con nuestros gestos. Oremos. Padre Celestial, haz que mi testimonio del sacrificio del Salvador sea claro, para que nadie se confunda. Soy salvo por Jesús y estoy orgulloso de llevar su nombre. Te lo pido. Te lo pido confiando en ti, confiando en tu bondad, confiando en ese poder de la cruz que se ha transmitido a nosotros por medio del poder de la resurrección, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí en este día de miércoles, hoy, festividad de la Santa Cruz y todos los días de nuestras vidas. Amén. La invitación te la hacemos cordialmente. Misioneros Divina Misericordia punto com. Misioneros Divina Misericordia punto com. Ahí podrás encontrar todo un menú de diferentes recursos y muchos más que estamos planificando para continuar, hermanos, creciendo en la fe para continuar nuestro acercamiento a Dios. Por el momento, desde aquí, los misioneros de la Divina Misericordia oramos por ti, por los tuyos y pedimos que oren por nosotros. Feliz jornada. Amén.